y no tratan de que va a oíste hansel, que lo que tu dices hansel, hansel, mamañe no esquíen eso mamá está bien hansel bueno porque tu weas como allá los tiger, los tiger otro maestro un chulito sin gato madre pero explícame el frena, yo estando detrás de el yo te dije que te iba a cambiar el carro no me choque, no me choque tranquilo, está bien, pero no me choque está chocando, sin gato maldita madre y el de con el panadero maldito carro huye, coño sin gato, sin gato maldita madre, pero explícame oye mira este te ingreses para los diablas lo mandan para la fin en este bien bien durísimo ya eso fue por culpa de este mamañe hey wey mama bing bing hey diabos, están volando aquí delante debe ser que es de todo hey yam hermano, se pudo en el rebuto y bueno, se pudo en el rebuto 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 coño, pero huye este carro se pudo en el rebuto yo escucho una música que música que suena, una emisora una bachatica rara tiene una salsa oh, y que fue lo que le pasó a usted diablo coño, este tenga su madre se matando a este se matando a este diablo y no trata de que va oíste hansel, que es lo que tu dices ¿qué es hansel, hansel? no es quien es eso, mamagüe está bien hansel ¿quien es? y de panadero el diablo es quien el diablo es hansel no me a creer que usted es hansel ¿como que es quien el diablo es hansel? no, no, yo creo que es el otro hansel otro hansel yo conozco guaysing a tu madre, deje relajo mamagüe, muato hijo, a tu maldita madre mamagüe quien el diablo es ese a ver está para el play luego aquí hay mucha ciudad yo me tira para otro lado oye mira hay uno que no me quiere dejar ni pasar por aquí quiere que yo te atraer a la mala díaz lo coño mamagüevo coño mira Este tigre chocó la tipa y yo por no chocarlo me fui le dices. ¿Cómo tú doblas para allá? Hay uno que sale para la luz. Yo estoy hablando para allá. Me quedé afuera. Espérate. ¿Usted me mataa por música? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice el maquillo? ¿Qué le dice el maquillo? ¿Qué le dice el maquillo? Este no duerme. Este es una gárgola. Dale un botón. Cuando dejamos de jugar se durmió. ¿A Ancel y qué fue? ¿A qué hora por qué dejamos de jugar? ¿A las 7 de la mañana? ¿A Ancel? ¿Y qué fue? ¿Por qué te quedaste atrás? Cuando brinqueé, tú te fuiste para abajo y yo brinqueé. Diablo estoy por culpa de este maquillo y vamos a repetir la carrera. Vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo. A la derecha. Claro, claro, claro. Por ahí hay un palo que se llama el panadero, ¿verdad? Yo pensaba que tenía un apodo, ¿eh? Está sin mano. Cuidado, ok. Ten cuidado tú. Ten cuidado tú. Yo metí un frenón ahí, Ancel. Estoy atrás. Cuidado tú. Gené, ¿qué es lo que pasa ahí adelante? Gené, vas a darme un jebo ahí, yo no sé. Yo estoy solo. ¿Estás solo? No. No. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. ¿Pero que te gusta que fui chulito eh? ¿Ustedes allá delante de que diablos te van a agarrar? Espérate, 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 espérate ¿Hobby, esto es que fue? Me cuenta aquí, espérate, ¿Hobby? Me está en cuenta aquí Él me ha frenado ahí, man, él se estaba al lado Y si él va a ver el real, le está a ser ahí Ah El hit es como caliente Caliente ¿Y que? ¿Tú tienes frío? Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no Ay 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 No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Ya no sé Esto está bien para dormir Lleva demasiado burro para nada Si lo ponemos más bajito de ahí, suponemos un frío después Lo estamos cansando para ti Ahora voy Ya lo estamos cansados Pero no, mentira, mentira Mentira, mentira Ah, en serio que fue lo que te pasó ahí en que haya curva, te quedó tu ruedada Esto es la curva zarosa Rubén No, yo no he visto que no tenía para nada Ya se me voy Yo voy en vena, me voy a estar a buscar a vos No me pasa nada Güey, mamá, huevo, tú te lo que me quieres chocar mamá, ñoma, te vi el insoncio de allí Mal que no le tienen una demo Vale Llegamos la plaga Vamos allá, vamos allá Javi Llegamos 36 puntos, 59 Cacho, no me doblas así Ya, ahora ya comenzó la gallareta en la casa de uno y de otro a otro No, no me doblas así Oye qué, oye qué Vamos a jugar con otra cosa Oye, ¿vendos lo que fue? No, no, no me doblas Oye, René, René, vamos a ver Ya ¿Qué fue? Vamos allá, es duísimo Mano Pero ustedes no están alcanzando ya EL SAVIERELLO MAGIL . . A que porque le di que le di que en el torcido y de que di que ni mata, se la pega . . No está por donde, la pongo está mal Ya callo, entonces no me estaba cogiendo el rebufo hace un ratito, ¿qué pasó? Dani, es que te pasa, sabes que en esta cuenta yo que no mierda, los ajitos y claro que no quiero que no lo sigo Bueno, aquí hay un toro El tigre ha vendido todos los carros fue No, 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 lo que pasa es que yo no tengo toda la vena de bloquear Ah, se estaba malo, yo me lo tomara así Ah No, 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 no Estoy casi agarrando a Rami Ya Raro Oye casi, y no tenemos media hora para bajar a Kejzy, no no, no lo llegamos No, pero tú verá ahora, yo estaba de último ¿Estás en el demor? Yo estoy en un rato, yo voy a bajar a ver qué hago ¿Qué? Es que no sé, tengo que ir a ver Ya vio que nos vamos a llegar a esos muchachos del diablo Mierda ya esta Bueno me están viendo ya los días La cámara nos están pegando loco Yo no se que diablo eh Te van a matar Ansel a quien nos lo coja Ansel 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 Señores he dividido que estamos en el mapa eh Es que problema no eres tú el problema suyo es que me pongo nervioso Ansel Te pone nervioso Es una curva un tiquero pasando me atleta a Dabo y el diablo por el lado Si tengo una No lo cogiste bebo No lo cogiste Si que estaba hablando loco No 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 ¡Suscríbete!